Hola, muy buenas noches a todos los seguidores. Y bueno, lastimosamente nos toca tener que informar al respecto de esta medida de fuerza que el Sindicato de Dura está tomando frente al establecimiento que tiene como nombre de fantasía Quitapenas Resto Bar. Bueno, comentarle más o menos de otros trabajadores que fueron despedidos y hasta la fecha no han cobrado su indemnización final, sin contar que Quitapenas Resto Bar hoy está trabajando con el 100% de sus trabajadores sin ningún tipo de registración laboral, quiere decir que están trabajando en negro. El 100% de los trabajadores, lastimosamente, no cumplen hoy con una registración laboral. Queremos informarle a toda la gente que hay una instancia administrativa que el Sindicato de Dura o cualquier sindicato tiene que agotar antes de tomar una medida de fuerza como la que estamos tomando. Quiero que toda la gente sepa que nos hemos sentado en infinidad de oportunidades con el dueño del establecimiento, el señor Álvaro Pérez Osinki. Y bueno, lastimosamente no hemos podido concretar ninguna solución con respecto a la problemática que están atravesando los trabajadores. Y bueno, lastimosamente, el Sindicato no tuvo otra alternativa que tomar esta medida de acción directa. Y quiero que sepan que no es lo que queremos hacer. Realmente no nos sentimos bien haciendo esto, pero es nuestro trabajo, es nuestro deber como sindicalistas hacer cumplir las leyes de trabajo, hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo. Y bueno, principalmente pedir disculpas a los demás establecimientos que hoy lastimosamente no están pudiendo trabajar. Quiero que sepan y que entiendan la situación que están atravesando los compañeros de Quitapenas. Y bueno, principalmente pedirle disculpas a ellos. Lastimosamente, e insisto, no es lo que el Sindicato quiere hacer. Realmente no nos sentimos bien estando acá y afectando a los demás establecimientos. Pero bueno, no teniendo una solución en la vía administrativa correspondiente, lastimosamente no nos quedó otra alternativa que tomar esta medida de acción directa en acompañamiento y en defensa de los derechos de los trabajadores. Rodrigo pregunta, ¿cuántos trabajadores están afectados por esta situación? Por el momento son tres trabajadores los que han sido desafectados de la empresa y no han cobrado su indemnización final correspondiente. Y bueno, en el día de hoy, viernes, ha surgido un nuevo inconveniente, así que ya pasarían a ser cuatro los trabajadores que están teniendo problemas de falta de indemnización final, sin contar con los trabajadores que están hoy dentro de Quitapenas cumpliendo jornadas laborales de ocho horas, cobrando 500 pesos. Es una cifra que realmente está muy por debajo del convenio colectivo y la escala salarial, pero bueno, la solución que estamos pidiendo hoy a corto plazo es para estos tres trabajadores que no han cobrado sus indemnizaciones finales correspondientes. Y bueno, el señor Álvaro recién se ha acercado, pero bueno, lastimosamente y como de costumbre, no nos ha dado ningún tipo de solución definitiva para poder trabajar y que sus demás trabajadores puedan seguir cumpliendo funciones. Esta parte también me gustaría aclarar, no es nuestra intención afectar al personal que está adentro, pero por ahí sería bueno también ponernos en el lugar del personal que quedó afuera y que no está cobrando ningún tipo de beneficio, ningún tipo de sueldo, ningún tipo de derecho indemnizatorio, perdón, que es lo que estamos reclamando. Le pedimos a todos que se pongan en el lugar de ellos y que entiendan la situación que están atravesando estas familias. Y bueno, lastimosamente no nos queda otra alternativa. O sea que esta medida va a continuar hasta que haya una solución favorable a los trabajadores de preso. Exactamente, el sindicato de Dura siempre se ha caracterizado por dar soluciones a los inconvenientes que se plantean. Así que esta no será la excepción, estaremos toda esta noche si es necesario, el día de mañana sábado, el día domingo y si es necesario también la semana que viene hasta encontrar una solución a los trabajadores. Quiero que sepan que es nuestro trabajo cumplir o hacer cumplir, mejor dicho, los derechos laborales a los empresarios de nuestro sector. Vuelvo a reiterar, porque creo que es muy importante, el sindicato no quiere tomar este tipo de medidas. Realmente no nos sentimos más ni menos que nadie por tomar estas medidas. Pero sepan y entiendan que es simplemente nuestro trabajo y es para lo que estamos al frente del sindicato, para hacer cumplir los derechos de los trabajadores como lo hicimos siempre y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a seguir acompañando hasta que esto haya solucionado y haya algo favorable a los trabajadores. Exactamente. Quiero agradecer todo el acompañamiento de la gente de las redes sociales. Siempre es muy positivo todos los mensajes que nos mandan y bueno, pedirle disculpas a los empresarios que hoy lastimosamente no van a poder abrir o no van a poder trabajar. Y bueno, lamentablemente en esta crisis realmente nadie quiere pasar por esto. Pero quiero que entiendan, por favor, de que es nuestro trabajo y simplemente lo estamos cumpliendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.